Música Al contemplar tu obra en la luz, tanto amor del amado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu emoción, rodeada de gloria y poder. Música Al contemplar tu obra en la luz, tanto amor del amado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Música 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 Música